Más que Arquitectura Así es, ya estamos en vivo. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al arqueólogo Josep Ligorred. Bienvenido Josep, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Hace rato no nos vemos y no hablamos. ¿Cómo es que la arqueología está tan metida en todo este tema de la ciudad, en todo este tema del tejido social que muchas veces tocamos aquí en el programa? Antes de meternos al tema arqueológico y cómo funciona todo esto, es importante mencionar el premio Pritzker que se mencionó el día de ayer, el 5 de marzo, cerca de las 10 de la mañana, porque además tiene hora el anuncio. Pero salió como ganador al reconocimiento Arata Isosaki, el arquitecto japonés que lleva más de 60 años, bueno, cerca de 60 años de práctica por, bueno, este premio que es como el premio Nobel de la arquitectura. Se le da por su trayectoria, platicábamos antes de entrar al programa, la arquitectura como la que ha generado este personaje japonés, pues bien, tira hacia un sentido, podemos pensar hoy en día algo sensacionalista, ¿no? Sí, así es, digo, dentro de mi opinión particular, su arquitectura es muy buena y lo comenta el jurado del premio Pritzker, ¿no? Sin embargo, a mí no me trae en lo personal algo como una actividad un poquito más sensible con el usuario, con el entorno, con el contexto. Es un poquito más, como dice, sensacionalista, es la búsqueda del significado del edificio. Dicen que desafía la categorización, ¿no? Refleja su constante evolución, se mantienen contemporáneos, pero definitivamente es una buena descripción de su trabajo. Pero a mí en lo personal creo que... Habrá que conocer más sobre su trayectoria y entender cómo a lo largo de 60 años ha cambiado la manera de hacer arquitectura y, bueno, cómo estos edificios han influenciado su entorno inmediato y, bueno, más allá de eso, ¿no? Pues imagínate, también Arati Sosaki tiene 87 años de edad y fue el primer arquitecto japonés a empezar a hacer arquitectura fuera de Japón. O sea, ya está golpeado. Pues ya tiene mucha experiencia y, bueno, fue el primero y, obviamente, todos los arquitectos japoneses le dan esa importancia al trabajo que hace que empieza a sacar arquitectura japonesa de Japón y empieza a tener importancia a nivel internacional. Así es. Ahora, hablando sobre todos estos edificios importantes e infraestructura, Joseph, en el tema arqueológico, ¿cómo relacionamos este patrimonio arquitectónico, que aquí en la península tenemos bastante y de diferentes etapas, con la arqueología? Bueno, creo que es un diálogo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, entre la arqueología y la arquitectura, creo que ese es uno de los temas puntales. Van de la mano, ¿no? Van de la mano, pero a veces no lo parece tan directamente, ¿no? Aunque, pues se tiene la idea de ver al arqueólogo también, pues trabajando en arquitectura, ¿no? Claro. Y que más ver que la arquitectura maya prehispánica, pues tiene un punto fundamental, ¿no? Pero va más allá, creo, también en ese diálogo, porque a nosotros nos toca en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de Yucatán, pues ir de la mano con los arquitectos como arqueólogo en esa valoración del patrimonio arquitectónico de cualquier época, a través de la arqueología. O sea, la arqueología también es una técnica que se puede aplicar a diferentes contextos de cualquier época, ¿no? Hay arqueología industrial, por ejemplo. Correcto, sí. Entonces, la intervención en patrimonio, pues requiere de técnicas también que comparte con la arqueología, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, pues también ese construir las ciudades, de los pueblos, que a través del tiempo se ha ido dando. Entonces, no podemos pensar en el lugar en donde estamos habitando sin pensar en el pasado de ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, eso es como una lectura continuada. Y el patrimonio arquitectónico y la arqueología, pues en ese sentido es que se abrazan y se dan la mano, ¿no? Bien. Buenísimo. Ahora, está claro cómo ayuda a rescatar esta memoria, ¿no? Que se puede olvidar muy fácil porque esta infraestructura construida, pues se va deteriorando y la podemos perder de vista. ¿Cuál es entonces? Además de entender esta historia, ¿cómo podemos aplicar al presente el conocimiento que se adquiere con estos estudios, Joseph? O sea, el uso contemporáneo de la arqueología, además de generar libros, ¿no? Porque a veces podemos pensar que se queda en el hacer libros y documentos, pero va más allá. Pues en todos los procesos de valorar el patrimonio está presente la arqueología, ¿no? Y el vivir en el pasado, ¿no? En las ciudades históricas o en cualquier pueblito, ¿no? Sí. El tener esa relación con el pasado hace que también a nivel social haya un efecto, ¿no? Claro. Dicen, por ejemplo, de los psicólogos, de Sigmund Freud, decía, ¿no? Que él hacía arqueología del alma, ¿no? Porque a través de él, decía, como que aplicaba en la psicología las técnicas de la arqueología, ¿no? Viendo así como los traumas del pasado, el individuo los podía sanar a través de ponerlos, en tenerlos, traerlos por la mesa, ¿no? Sí. Y un poco, pues en ese sentido, creo que la arqueología en la situación en la que vivimos actualmente y con todas las problemáticas que en las ciudades y en los pueblos y en el territorio se vive, ¿no? Bien. Tiene un papel cada vez más importante de colaboración, de vinculación, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, digo, nos podremos seguir, ¿no? Vamos a, antes de salir al corte, nos dejas una recomendación de canción, Josep. Esta es Heroes Demands, Selmer Lowe, un sueco, nos platicabas. Esta canción, ¿qué significado tiene? Pues creo que es un poco la tarea que tenemos todos como de que somos héroes, ¿no? Es una canción que ganó un festival de Eurovisión hace años y que siempre me llamó la atención, ¿no? Y lo pueden ver también en las redes y el mismo vídeo que tal como lo presentan, también es muy significativo. Y bueno, mejor escucharla, ¿no? Buenísimo. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. ¿Están muy serios? Sí, sí. Muy solemne. Muy solemne. ¿Lo me gustó? No, además de que lo me gustó, ¿no? Sí, es que... Alon pasó ahí con la razón. Sí, pero está claro que... Hay que aclararlo, ¿no? Este... ¿Quién está chateando? No sé quién es, no veo. Salusa a Joseph. Mi gran amigo de parte de Aranza. ¡Ah, de Aranza! ¡Ah, ok! Aranza... Se me puso apellido. Sí, a mí también. Sí, pero sí la conoces. Muy amiga de mi. Amiga de Arna... ¡Ah, claro! ¡Ah, es tu hijo! Sí. Lo conozco, claro. Me imaginaba. Ya está. Anda escuchándolo, Daniel. ¡Ah, está en San Luis! ¡Ah, buenísimo! Pues saludos a todos. Anda en San Luis. Se me olvidó su apellido, pero sí, claro. Sí, conoces a Arnau, ¿no? Pues estudiaron juntos. Ella me presentó, claro. Hacen algunas cosas, ¿no? De hecho. Sí, estudiaron juntos la carrera de diseño de productos. Sí. ¿En la Modena? Sí. Buenísimo. Ya ves. ¿Cómo vamos, Junior? Ah, ya está bailando. Estaba bien. Bueno. Está bueno. ¿Qué es eso? Facebook, ¿o qué es? Ah, ok. No sé si estoy hablando muy rápido. No, está perfecto. Está perfecto. No te preocupes. Yo sé. El tiempo nos vamos bien. Ah, Jorge Carlos Solera fue el primero que sintonizó Master. Saludo muy especial. Gracias por estar pendiente. Siempre sí. Sí, sí, nos están viendo. Sí, sí, nos están viendo. Sí. Nos escuchan por acá, en la camarilla. Este, a toda, a toda. La gente está pendiente de tu visita, Junior. Sí, de ustedes están pendientes. Siempre todo. Gracias. Bien, regresamos con Mérida. Es una ciudad resultado de muchas etapas, muchas capas de historia y construcción, ¿no? Que se han puesto una sobre otra, estaría para entender, como de dentro hacia afuera, o como, en el orden que tú digas, cómo sucede que todo se va convirtiendo en la Mérida de hoy y cómo las zonas conurbadas que hoy tenemos en Mérida también tienen un antecedente, por eso son zonas conurbadas hoy, la conectividad que tienen con otros puntos de la región, ¿no? Ahí también están establecidas, o haciendas, que al final pasaremos a eso, pero o zonas arqueológicas, zonas prehispánicas, de gran importancia. ¿Verdad? Podemos a raíz, ¿no? O sea, estamos a raíz, saludos. ¿Pero lo que comentan también? No, acá no. Ah, bueno, por eso. Ahora que sí. Sí, nos está tarde pensando cómo, ¿no? Sí, pero vamos a... no sé si hay que retomar un poco, porque hemos brincado directamente, ¿no? ¿Te gustaría seguir con el tema de... Ah, bueno, de dos sitios. Sí, creo que un poquito, porque es a partir de lo que hablábamos también, ¿no? O sea, la relación del patrimonio arquitectónico con la arqueología. No, de otro, ¿no? ¿Con los sitios de la arqueología en Mérida? No, este de arqueología... ¿Cómo ayuda esta herramienta a los ciudadanos contemporáneos? Sí. Hay más que tratar. Seguimos con el... Sí, sí, ¿no? Bueno, y se vincula con lo de los parques, ¿no? Sí, con los de los sitios. Hay que podamos darnos cuenta que, claro, y estos arqueólicos no son solamente chichinizados. Bueno, empezamos con lo que dices, sí. Inclusive, inclusive algunos desarrollos que son por desarrollos de vivienda contemporáneos que han tenido que adaptarse a la situación del suelo que parece, entonces, estos vestigios. Sí, primero con eso, darnos cuenta que en Mérida hay estos parques, hay estos sitios... ¿O quieres empezar con el...? No, y después nos vamos con eso porque en Mérida nos vamos con el depósito, entonces, que ese está el resultado del caso. Sí, porque creo que esto fue a partir de lo que platicamos. Sí, eso es un pelo, así... ...y sentir algo viejo, diferente, ahora más que nunca, Borcelanosa. Disfruta de la vida. Borcelanosa es tu momento. Ángulo, grado arquitectónico, Avenida Líbano por calle 29. ¿Cómo está aquí? Es la colonia en México, distribuido exclusivo para Mérida y Chupetano. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende a los... ¿Dónde estudiamos ustedes aquí? La mayor. La mayor. ¿Dónde nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita? Sí, 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 sí. Tenemos esto, o sea, tenemos media suerte para soltar las muchas capas, ¿no? Ah, eso es lo que dice. Y después, sí, presidencia de la ciudad, es para cualquiera de las... Es que yo solamente había visto... Lo que sí podemos entrar es sitios arqueológicos en Mérida y su relación y luego está buenísimo para que entre resultados de muchas capas. Ya, es que no había visto esta parte de ahí, ya va, ¿no? Yo pensaba que estábamos en esto. Claro, ya saltamos, ya estábamos con sitios arqueológicos. Ya, pero no había visto los otros temas como había... ...con la mención. Ok, ¿vale? Fechas, te lo puse ahí, fechas para que no las digas. Ubicado, ya. ¿Qué fechas? O sea, fechas, no me he hecho las fechas. No me he hecho las fechas. Ah, no me he hecho las fechas. Freddy Herrera dice, ¿qué significan los arcos que hay en la ciudad? Por ejemplo, el de la calle 63 por 50. Ah, ok. O sea, los arcos de la ciudad, arco dragones, arco de... ¿cómo se llaman los otros? ¿Qué significan? Pues es que antes la ciudad estaba, no amurallada, pero sí cerrada. Entonces eran los límites de la ciudad de Cordoñero, ¿no? ¿Tres segundos? Sí. Ya había más, que ya no queda. Tony Rodríguez, saludos. Ahí está. Buenas noches, Tony. Ya, se lo vamos a hacer. Adrián Vergara, saludos. Nos visitó hace poquito. ¿Toy? Sí, muy buena onda. ¿Soy maestro de ustedes? Sí, claro. Ah, claro, con ellas de haber cruzado varias veces, ¿no? Sí, tipazo. Sí, es muy buena onda. Ahí estamos. ¿Entro? Entro de todo lo que pasa. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Y bien, man. Ángel San, les voy a platicar a todos. En Ángulo Arquitectónico, aprovechen este mes, tenemos todo el mes, el 40% de descuento en grifería para cocina de la marca Elbex. Estamos ubicados en calle Líbano, número 101A, Colonia México. Sale ahí, cerquita del circuito Colonias. Buenísimo. Nos visiten Ángulo Garo Arquitectónico. Buenísimo, man. También, Ángel San, estamos tocando los temas de arqueología con Josep. Y bueno, tenemos el tema de sitios arqueológicos en Mérida y su relación en la zona con urbada y urbanizada. Así es. Josep, a veces pensamos que los sitios arqueológicos están fuera de la ciudad, ¿no? Hay que darnos cuenta, para iniciar esta charla, que tenemos sitios dentro de la ciudad, ¿no? Y muy importantes, por ejemplo. Pues, en el Centro Histórico estamos sobre todos los vestigios de lo que era la antigua ciudad. Claro. De Tijo, Ojo. Hay parques también, como Xoclán. Y en todo, en un territorio municipal, bueno, hay registrados más de 200 y pico de sitios arqueológicos, ¿no? Claro. Que son precisamente de la gran población humana que ya había desde el preclásico, ¿no? Desde 300 años antes de Cristo, por lo menos, ¿no? Bien. En todo este territorio, porque esto estaba densamente poblado, lleno de pueblitos, ¿no? Estamos hablando de una sociedad compleja, en donde había pueblos de 6.000, 7.000 habitantes, cada 3-5 kilómetros, ¿no? Comchen, Tamanchen, Escanatún... Había una densidad. Había una densidad importante, ¿no? Los topónimos que conocemos en mayas, pues tienen que ver también con asentamientos prehispánicos, ¿no? Y bueno, y por eso encontramos, pues, en muchas partes de la ciudad, en el crecimiento urbano de la ciudad, estamos encontrando, pues, que hay vestigios de esos asentamientos, ¿no? Claro. Que formaban parte, pues, el núcleo principal era Tijo en cierta época, ¿no? Pero no quería ser un mercado Tijo. Pues, los edificios principales, los edificios monumentales, estaban, pues, en la zona donde está el actual mercado, porque ahí estaba el cerro de San Benito, conocido así, desde donde estuvo el convento de San Francisco, al principio de la colonia, o en la zona de San Cristóbal, ahí donde están, precisamente, algunos de los arcos en la calle 50, por donde está el hospital materno infantil. Sí. Ahí, en la esquina esa se llama del Imposible, se llama del Imposible porque ahí había otra gran pirámide, el cerro de San Antón, que le llamaban, y era el imposible porque antes no se podía cruzar por la 65, ¿no? Entonces, hubo una manera de hacerlo. En la traza urbana de la ciudad ven muchos de estos elementos. La curva del mercado, ¿por qué está la curva esa del mercado que lleva a los portales? Porque, precisamente, estaba sorteando parte del cerro de San Benito, ¿no? Y se supone que en la parte del Olimpo y de esa parte de la Plaza Grande, pues, ahí había otro de los cerros principales. Que se desreusó para hacer la cántara, ¿no? Hasta aquí, hasta Santana, más o menos, pensamos que debía llegar hacia el norte, hacia Santiago, más o menos, también, por el poniente, un poquito más allá de Mejorada, por el oriente, y al sur, pues, hacia la ermita de Santa Isabel, por ahí. Ese era el espacio que debía ocupar, ¿no? Lo que era la antigua Tijo, ¿no? Y donde estaban los edificios principales de la ciudad, del centro. ¿Qué es donde tiene más influencia orelina, claramente? Pues, coincide con la zona de monumentos históricos. Que es el primer cuadro del centro, ¿no? Es donde, sobre esa ciudad, y con los materiales constructivos prehispánicos, con los que se niveló, lo que es actualmente el centro histórico, por eso tenemos, en la Plaza Grande, el piso original que hemos encontrado, prehispánico, por lo menos del 300 a.C., está a un metro cincuenta de profundidad. En la zona del mercado, hay partes en donde tenemos un estrato de más de tres metros de profundidad de relleno, ¿no? Entonces, se niveló eso, y sobre eso se construyó, y empezaron a edificarse los edificios de la medida colonial, ¿no? Entonces, ahí hay un sustrato, creo yo. Todas estas capas de historia que se van colocando, nos ayudan a entender también el comportamiento de la ciudad, ¿no? Y los problemas que también tenemos hoy en día como traza urbana. ¿Cómo podemos lidiar con estas situaciones, no? Después de estudiar la arqueología, ¿cómo la arqueología aporta a este estudio de infraestructura? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona con instituciones como desarrollo urbano? Claro, pues hay una zonificación del centro histórico y hay una zonificación del territorio municipal, en donde, pues, estas zonas arqueológicas, pues, significa que tenemos que tener una atención prioritaria para conocer el pasado de la ciudad y la posibilidad también de integrarlo a la ciudad actual, ¿no? A través de espacios públicos, en algunos casos, como pasa con algunos parques arqueológicos, desde los años 80, por ejemplo, en el sur, en la parte de granjas, donde está el yacimiento de Sollilá, ¿no? Hay parques arqueológicos, o el Parque Recreativo de Oriente, y, bueno, hay casi 500 hectáreas de parques arqueológicos en la ciudad actualmente, ¿no? Entonces, ahí, integrarlo, y en el centro histórico, pues, por ejemplo, hay propuestas que se desarrollan en la maestría en conservación, recientemente, en que se plantean ventanas arqueológicas. Claro, ok. O sea, espacios, por ejemplo, ahí en el pasaje de la Revolución, y ahí no son prehispánicos, ahí estaban las capillas de la catedral, ¿no? Que se movieran, pero hemos visto, con estudios de prospección, que es muy probable que queden los muros, y junto con, por lo menos, los muros de esas capillas, ¿no? Que se los han comido otros edificios, ¿no? Y eso se puede abrir y dejar como ventanas para que se conozca el pasado de diferentes etapas, en ese caso, lo colonial, ¿no? Como que son espacios, y eso se incorpora a la memoria histórica de la ciudad, ¿no? Y vivir en el pasado significa eso, también, ¿no? El convivir con esa historia, ¿no? Y te permite, pues, pensemos en las grandes ciudades que tenemos quizá a nivel occidental como referencia, ¿no? Roma, Atenas, ¿no? Así es. Muchas ciudades del viejo mundo que tienen esas ventanas y que la gente vive en esos espacios, ¿no? Pero también han pasado, han pasado, pasaron muchos años y muchos siglos destruyéndose, ¿no? Roma, por ejemplo, tuvo en diferentes periodos... Sí, incendios, destrucción... Sí, y se utilizaron piedras de la Roma antigua para construir edificios de otras épocas, ¿no? Y esto ha sido así, continuamente, ¿no? Entonces, el saberlo integrar y el poder participar en ese despliegue del pasado, ¿no? También nos da un... nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Claro. Somos ese psicólogo que decíamos hace un rato, ¿no? Y este factor te habla de la resiliencia de las ciudades, Josep, en el que la ciudad se reinventa y como un individuo orgánico se sobreescribe, exacto, y va creciendo sobre sí mismo. Bueno, en ese sentido creo que es importante el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, debe de entenderse también como un eje prioritario para la sostenibilidad y para la resiliencia de las ciudades, ¿no? Claro. Estos elementos, integrados además con espacios públicos, con parques, lugares de convivencia ciudadana, pero además también lugares que son aptos, no sé, para la reforestación, ¿no? Para cuidar el manto freático, para... Para mejorar la infraestructura existente. Sí, estamos planteando, pues, a nivel de intentar empezar a conocer cómo la integración de estos espacios de esta manera y el patrimonio como tal puede ser un elemento fundamental para contrarrestar, por ejemplo, efectos del cambio climático, ¿no? Y esto tiene un interés a nivel internacional. Estamos trabajando en proyectos que consideran esto, ¿no? Y esta posibilidad y Mérida y Yucatán es un espacio, es un escenario para aprender de esto, porque las grandes posibilidades que tenemos nos permitirían contrarrestar grandes riesgos. Hoy, por ejemplo... ¿Cuáles son los riesgos más latentes que tenemos en ese sentido? Pues hay riesgos de muchos tipos, ¿no? Sociales, económicos, pero ambientales, por ejemplo. Hoy veían una noticia local en donde decían de que se esperan grandes sequías, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hace unas semanas estaba viendo también que, por ejemplo, llegamos el año pasado, creo, a 43 grados de temperatura, siendo casi a 43 grados, pero con una sensación térmica de 50 y pico. Sí, claro. Y esto está en incremento. O sea, estos espacios como... Como parques. Como parques y espacios donde además tenemos lo natural, la vegetación, ¿no? Y contrarrestar, pues, estos efectos, ¿no? A partir de estos espacios, ¿no? Entonces, aparte de ser lugares donde aprendamos de la historia antigua de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, también son lugares aptos para la recreación de los vecinos, para aprender de la historia. Claro, ¿no? De eso se habla, ¿no? De lugares saludables, ¿no? Del patrimonio y de la gestión del patrimonio, como para obtener y dar pasos hacia ese saneamiento urbano, ¿no? Correcto. Esa posibilidad de generar estos sistemas, ¿no? Con lo que llaman soluciones basadas en la naturaleza, se podría decir, ¿no? Lo que ahora está de moda con otros conceptos, ¿no? Con cuestiones sustentables y con cuestiones de... Y que siempre ha existido, ¿no? Llamamos de cultura y todo esto, pues, son conceptos que se vuelven a practicar, no que se inventan y se hacen ahorita. Claro, aparte de aprender también de cómo manejaban sus recursos y cómo manejaban el territorio, el hábitat, ¿no? Estas sociedades antiguas. Y esa es una pregunta arqueológica. O sea, los arqueólogos nos preguntamos, bueno, y en la cultura maya es una cuestión importantísima, ¿no? En las preguntas de los arqueólogos, ¿cómo se desarrolla una sociedad compleja, con un desarrollo urbanístico, digamos, de una gran cantidad de asentamientos, con una manifestación en la industria de la construcción, como son unos grandes palacios, pirámides, templos, plazas, caminos, sacbés, etcétera? ¿Cómo puede una sociedad con una tecnología, se podría decir, de la edad de piedra, ¿no? Hacer tanto. Y, claro, y grandes extensiones de campos, ¿no? Es una sociedad agrícola, ¿no? Con grandes extensiones de áreas agrícolas, con un manejo de los recursos. El agua, ¿no? El agua es sagrada. Claro. Y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, el cuidado por el manto freático, ¿no? Mérida, Tijo, ¿no? Precisamente, pues, una de las características que tiene el Centro Histórico de Mérida es que tenemos el agua a 3 metros 50, 4 metros de profundidad. Y no se cuida. Aquí a dos cuadras de donde estamos. Así es. Está el cenote del Tíboli en la escuela Bancarios, ¿no? Claro. Ahí adentro. Pero hay más de 15 que conocemos o sospechamos conocer que existen en el Centro Histórico. En el mercado, pues, uno de los principales cenotes y fuentes de abastecimiento de agua reportados, por ejemplo, en el siglo XIX por viajeros, ¿no? Dicen, la mejor agua de la ciudad viene de ahí, ¿no? Claro. Y cómo tenemos ese manto creático, cómo lo tenemos actualmente, ¿no? Y lo despedamos y se pierde esa virtud de los recursos naturales, ¿no? Conocer el pasado para también resolver grandes problemas del presente, ¿no? Buenísimo. Yo creo que esta información es clave para todos los que tenemos que influenciamos la construcción y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero también para todos los ciudadanos, porque debemos apostar como ciudad, como acabas de decir, Josep, al tema de patrimonio, de espacios de esparcimiento, de espacios naturales, ¿no? Debemos exigirlo. Buenísimo. Es una oportunidad. Una oportunidad. Sí, Mérida y Yucatán es un lugar privilegiado para ese hábitat que pensamos. Vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. Perdón, Cati. Te quedé como tres veces, cabrón. Pensé que te ibas a caer, ¿no? No te quedé. Así son. Así se la pasan. ¿Verdad? Oye, este... No le ganamos. Fíjate que esto es zonas de crecimiento en el estado. Creo que sí es un tema importante hoy. Sí, aunque ya lo mencioné un poco, cómo se relaciona la ciudad, menciona los puertos, menciona todos los... Pero sería bueno mencionarlo, no sé si te parece, Josep, el tema de, ok, zonas de crecimiento en el estado y cómo se relaciona con las ciudades prehispánicas. O sea, hoy en día el crecimiento de la ciudad se está dando de una manera que posiblemente sí o no, sigue a una traza prehispánica. No sabemos. Sí, pero lo acabo de decir que sí, que estos asentamientos hoy tenemos como pueblos y por eso tienen muchos de ellos nombres mayas, son porque vienen de esos asentamientos, ¿no? Entonces el crecimiento de estos nodos para la ciudad, ¿no? La mayoría de la ciudad, ok. Se vuelven a poblar... Es que lo que vemos en Mérida, digamos, exponencialmente, son excesos. Sí. Eso pasa en todos los pueblitos. Ok. En cualquier pueblito está el pueblo antiguo. Como vestigios del antiguo, ¿no? Y alrededor, ¿no? Lo mismo. Lo que nos falta son desarrollar ese modelo social, ¿no? El uso social de ese partido. De los recursos y tal vez la conectividad entre sí, ¿no? De los desarrollos, ¿no? Claro. Que la conectividad es un punto importante porque... Y eso crea un paisaje, ¿no? Sí. Un paisaje cultural. Bueno, ahí es así. Que tú, como digo, deja tú entre otros estados. Que dentro del estado pudieras ir de manera más accesible. Digo, son 106 municipios, ¿no? Son un ching. Pero que pudieras accesar los municipios de manera un poquito más fácil, pues ayudaría que la gente pudiera ir mejor al trabajo. Tú pudieras ir a visitar a los indígenas y de esa comunicación. Sí, pues tienes que cuando los trenes... Bueno, ¿qué? Cuando pongan los trenes. No, cuando ya vienen. Ah, bueno, de las haciendas a Mérida y de Mérida a Progreso, ¿no? Sí, en todas las líneas de trenes. En todas partes, en todas partes, ¿no? Era un sistema de análisis, de rocarrillos. Que dinamizó una industria. Exactamente. Lo de las haciendas también. Lo de las haciendas va para la parte última. No, está buenísimo. No hablamos como de la parte de la industria como patrimonio. La industria, ¿cómo? Ya vamos a entrar. La industria como patrimonio. El patrimonio en la industria. Pues ahora es un buen punto. Es para ahora. Sí, sí, sí. Ah, ¿entras concientas panandámicos? Sí, si quieres, entra completo para que no te interrumpa. Sí, por que no te interrumpa. Aquí me espero, tú dices. Este, ya regresamos. ¿Cabier? Está así como que... Estoy extraño. ¿Verdad? Todos los días practicamos. ¿Hace cuánto no nos vemos? Ya tiene un año y medio, más o menos. Bueno, me acuerdo. ¿Por qué pasa tan rápido todo? ¿Cuántos kilos para mí? Para todos, yo creo. ¿Hace cuántos kilos? Es maravilloso. Todo el mundo escucha. Está buena vida. Eso sí. Ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura, en vivo con Josep Ligorret. Nos pueden sintonizar en Facebook. Y bien, les comento que la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje plurreal y alcantarillado, es Grupo Ferretero Sevilla. Jefe Sevilla, es su opción. Bueno, buenísimo, Juan. Bien, regresando al tema, Josep Ligorret, y englobar todo esto de la comunicación, ¿qué hace falta entre los nodos de desarrollo que hay como ciudades y pueblos, en este caso Mérida y los pueblos cercanos, Josep? ¿Qué generaría con el tejido social? Antes había mejor comunicación entre los pueblos, ¿en algún momento lo hubo? ¿Cuál es esta situación? Bueno, yo creo que una característica de nuestra especie es que nos movemos, ¿no? Sí. De un lado para otro y con nosotros ideas, productos, que sea. Entonces, bueno, los ejemplos de los antiguos caminos mayas, ¿no? De esas vías ancestrales que eran los Aqbés. Claro. Y esos Aqbés no solamente los hay dentro de las ciudades, sino como que comunicaban entre, por ejemplo, ciudades como Akei y Samal, ¿no? Como Uxmal y Kavá, ¿no? Bien. Grandes ciudades comunicadas de esa manera. Entonces, y bueno, y esos eran, y no solamente servían para, como decía el maestro Eduardo Kuljak, para que los mayas no se enrodaran los pies, sino había algo más, ¿no? Porque eran como unidades políticas, ¿no? Ok. O sea, eran elementos que unían, pues, un... Una actividad. Una actividad económica, ¿no? Sí. Eran regiones económicas, ¿no? Políticas, ¿no? En ciertas épocas y en otras fue cambiando, ¿no? Otra cosa es la accesibilidad que tenemos, ¿no? O que tienen los pobladores, por ejemplo, de muchos pueblos y ciudades, pueblitos de Yucatán, para llegar a la capital, para llegar a sus centros, a sus equipamientos, por ejemplo, de salud, ¿no? Claro. A veces, hemos dicho, bueno, hay una autopista que va hasta Cancún, pero pasa por muchos municipios y no hay entrar, ni poder entrar y salir, ¿no? Y a veces, pues, gente que está enferma y que tiene que correr en la ambulancia para venir a alguna clínica de alta especialidad en Mérida, de atenderse, tiene que dar toda la voltereta cuando a lo mejor vive a tres kilómetros de enlazar con la autopista, ¿no? Claro. O decíamos, los trenes, ¿no? Los trenes en la época de Lenequén, ¿no? Es decir, cómo vinculaban todas estas poblaciones, ¿no? Las grandes, todas las estaciones de ferrocarril, ¿no? Y era también un sistema de comunicación. Así es. En donde, pues, aparte de los productos que movían, ¿no? Que también dinamizaban la economía, pero también era la población la que se movía por esos lugares, ¿no? Entonces, esto de la movilidad y de la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, vinculado a los parques, ¿no? Los espacios públicos, ¿no? En donde pueda darse un seguimiento a esto. Sitios arqueológicos, el sitio arqueológico de Sibichautún, aquí en el norte del municipio. Y a veces hacemos ejercicios de cómo llegas a Sibichautún, ¿no? Sí. Si no es un coche normal, ¿no? A pesar de estar a 15 kilómetros, ¿no? Si no es un coche normal, ¿no? Es difícil. Ajá, hay transporte público, pero está muy limitado, es complicado, ¿no? Y son lugares que realmente podríamos visitar, los que vivimos en Mérida con la familia, cualquier rato, un fin de semana, ¿no? Como que dar esa accesibilidad al patrimonio, ¿no? También sería lamentable, ¿no? A todos nosotros. Es parte de la educación que hace falta para sensibilizar esa parte. Exactamente. Buenísimo. Ahora, platicábamos durante el corte, Josep, la importancia del patrimonio industrial, ¿no? Esta cuestión que vemos en Yucatán como las hacienas, y a veces lo vemos como una parte arquitectónica, que debemos guardar y cuidar y visitar, tiene esta parte industrial que a veces no analizamos bien, ¿cómo tiene influencia en este tejido? Mencionaste una parte, la parte de la comunicación, pero tiene otra parte muy importante, ¿cómo influenció la parte arqueológica y cómo vivimos hoy? Bueno, es otra, el patrimonio industrial que hay en Yucatán, que se visualiza a través de las haciendas, ¿no? Primero maiceras, ganaderas, después enequeneras, ¿no? Los talleres que había ahí, ¿no? Toda esa industria del enequen que fue fundamental también para la economía de este país durante durante una gran parte del tiempo y es parte de la historia, ¿no? También lo encontramos como estos espacios muchas veces abandonados o en desuso, ¿no? Y las comunidades también que viven ahí, también en unos niveles de pobreza, ¿no? Porque la producción misma decayó y además el patrimonio arquitectónico que representan, pues sí, en algunos casos se ha reutilizado, en algunos casos como hoteles, como infraestructura turística, ¿no? Se ha recuperado algo en ese sentido, pero a nivel social, un poco. Tenemos el caso, bueno, no tan recientemente, desde hace años, de una hacienda aquí en Mérida también, que es un espacio público, que es como un centro cultural que ya se lo ha apropiado mucha de la gente que vive en ese nuevo barrio, que es la hacienda Nicabil, en Ciudad Cauquiel. Y la gente habilitó de todo el espacio para que se use. Que viven por ahí. Ah, bien. Pues la hacienda Nicabil es un lugar, es un espacio fantástico. La gente del barrio va desde la mañana a caminar, a hacer deporte, ¿no? O en la tarde con los niños, ¿no? Parejas de gente mayor también allá que van a pasear. Es un espacio agradable, sano, ¿no? Y que además se incorpora también a la imagen de la ciudad, ¿no? Entonces, es un patrimonio industrial que creo que tiene mucho que dar también en Yucatán. Claro. Y ahí están las estaciones de ferrocarril, por ejemplo, también como parte de esto. Como dos puntos. Buenísimo. Tenemos también el tema de cómo está... Estábamos platicando de la comunicación entre estos puntos, ¿no? En temas de haciendas, en temas de otras pirámides y todo. Pero vemos también ejemplos que acabas de mencionar. Algunos desarrollos inmobiliarios que están dando ahorita, que obviamente el uso de la tierra va a ir cambiando constantemente. Cuando platicamos de se reescribe la ciudad, se sobrescribe la ciudad. Hoy en día tenemos desarrollos inmobiliarios que sí tuvieron que rodear o tuvieron que incorporar estos vestigios y respetarlos dentro de su construcción. Y están funcionando. Y hay todavía la mentalidad de que si yo voy a intervenir en un espacio de tierra, cerca de la ciudad, y tengo miedo de que me salgan estos vestigios, o rómpelos o hazlos a un lado, para que no vaya a perjudicar el negocio. ¿Cómo debemos abordar correctamente este tipo de situaciones? Pues, tomando conciencia del valor que tiene el patrimonio, ¿no? Y del valor social y del uso social que puede tener, por una parte, pero quizá también verlo con el sentido de oportunidad, ¿no? Los desarrolladores de nuevos proyectos de vivienda, de fraccionamientos, etc. Pues al incorporar ese patrimonio, que es único además, que le da carácter especial a estos lugares, ofrece algo más, ¿no? Es un valor agregado a ese producto de hacer ciudad, ¿no? Entonces hay que entenderlo con ese sentido de oportunidad, ¿no? Y eso, pues ese valor agregado es fundamental de entenderlo, ¿no? Dejar de, bueno, todavía queda, pero creo que cada vez menos ese sentimiento de prefiero pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Sí, así es. Y bueno, es que tampoco tendría que ser el hecho de pedir permiso, ¿no? Ni permiso, ni perdón, ¿no? Es una cosa que se debe de vivir de esa manera, debe haber una conciencia por parte de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Yo creo que desde la academia, pues estamos haciendo una labor, ¿no? Pero también desde los mismos gobiernos, ¿no? Se está construyendo, o estamos intentando trabajar, empezar a trabajar en una agenda entre autoridades y academia, ¿no? Para establecer esos puentes de diálogo entre estos grupos sociales y también con otros sectores, ¿no? Como de los desarrolladores, ¿no? El tercer sector y por otra parte, evidentemente, importantísimo, la participación de la ciudadanía, ¿sí? Y entender la ciudadanía como todos estos actores, ¿no? Todos ponemos, todos ganamos. Todos que estamos ahí, todos ganamos. Así es. Es que la ley de la gestión técnica y la gestión integral del patrimonio pasa por ahí, ¿no? Y entender que es un beneficio social y que en ese sentido todos vamos a ganar. Así es. Ahora, antes de irnos a corte, Jusser, nos dejaste una canción, se llama Barcelona, es de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. ¿Cuál es la situación particular de esta ropa? Bueno, creo que vuelve a estar en escena, ¿no? Así es. Precisamente también, bueno, porque el personaje de Freddie Mercury, por un lado, pues ahorita en Rhapsody a Bohemia, lo hemos visto todo, ¿no? Qué buena peli. O sea, ha resucitado a través de este actor en los Oscars, pero también es un homenaje también a Montserrat Caballé, que murió este año pasado, ¿no? Y que para los catalanes tiene un significado especial. Es una canción que significó mucho en el 92, o antes del 92, desde que Barcelona fue designada para llevar a cabo la Olimpiada. Y eso también tuvo un impacto muy fuerte a nivel de ciudad, a nivel de las, por ejemplo, recuperó un parte, gran parte de su patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, cultural, en esos momentos, ¿no? Creo que por ahí está un poquito, cuando me preguntaron, bueno, ¿qué canciones te gustaría? Pues, bueno, pensé en esta, ¿no? Pues, vamos, vamos con esta y regresamos con más que arquitectura. Me va a matar el Junior, que nos estamos tardando para el corte. Que se volteó y fue. Me está haciendo así como. Es que no me corta, salimos. No te preocupes, no, no te preocupes. Hay que ser así. No, pero está bien, salimos en el límite. No, no, nos lo pasa al final del tiempo ya. Sí, porque nosotros le cargamos tres minutos antes de salir a Rola, ¿no? Pero, ¿por qué es 42? O sea, nos comimos los tres. Ah, por eso, nosotros estamos en 45, o sea, salimos a 45. ¿A ti? Puede ser pedos. No, 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 nada, ninguno. Olvídate. Nunca había escuchado, creo, esta Rola. Yo tampoco. Sí. O sea, fue esa ópera, ¿no? Ingeniero José Luis, saludo muy especial. También manda saludos Edgar de Jesús Carrillo Cook. Y Carlos Augusto Pérez Co. Saludos maestro Joseph. Te mandan saludos, ¿eres? ¿Cómo a cuántas personas de todas las clases, Joseph? Ahora, hay un grupo de maestría. ¿Maestría de conservación de patrimonio? Sí. También trabajando con el doctorado en ciencias de la vida, que es el subdoctorado con interinstitucional, con la Universidad de San Luis. Ok. Ah, para eso iba a salirte de esta semana. Mi amiga señora. Y luego, pues, la gente, los grupos, la gente, son casi 50, 60. ¿Cómo ves ahora, yo creo que me gustaría tocar ese punto, ahora que regresamos al porte, ¿en qué, en qué, cómo mides la sensibilidad ahorita de los arquitectos en general al abordar patrimonio histórico? Patrimonio construido. O sea, hay buena sensibilidad, hay, hay, ¿no? Hablando de intervenciones ya hechas, ¿no? O sea, no, en general. Haciendas, ¿no? No, las haciendas, ¿no? Los trabajos padres realizados, y sí, pero en general, hay mucha gente que no llega a realizar los trabajos, por ejemplo, que no haya la sensibilidad a la juada, o por eso siguen en trámites, o, o no, ¿no? A cabillarlas, ¿no? A que se puedan dar. En general, ¿cómo ves la sensibilidad ahorita? Hay de todo, pero creo que es no panarlo en hacer conciencia. ¿Sí? Porque, pues, es que, ustedes lo saben, como arquitectos, cuando entras a arquitectura, patrimonio es una cosa, ¿no? Sí. Cuando se empanjas al diseño, el arquitecto, los materiales, están más, como, son artistas. Sí. Pues es que en la UAD, por ejemplo, la facultad tiene, artes es arquitectura, así nació, pero el diseño del hábitat, pues, y es artes visual, ¿no? Y tiene una razón, o sea, ¿no? Entonces, tiene mucho esa parte del diseño, ¿no? La arquitectura como creación, ¿no? Y aparte, bueno, luego la vivienda, y los desarrollos, incluso, que la misma economía impulsa. Entonces, lo del patrimonio, cuesta determinarlo, ven más como una cuestión así romántica, ¿no? ¿No? Y como decía, como los economistas, ¿no? Los economistas, la humanidad, dicen que cuando se habla de patrimonio, arquitectónico, es como que es la basura más cara, ¿no? Ah, como que hay un poco esa... Entonces, sí es un poco contracorriente, pero... El turismo, ¿no? Y el turismo... Ah, bueno, luego ya lo vinculas. Ya lo relacionas, ¿no? Pero si normalmente los modelos de negocio, ¿no? Relacionas. Pero lo ves como un elemento turístico, ¿no? Como tiempo. Es un atractivo turístico. Sí, para todos, pero para el turismo, yo creo que es más interesante, ¿no? O sea, al final, el turismo viene, claro, a buscar esta historia, esta típica. Pero imagínate que la tienes en todas partes y no la concentras en dos millones y medio de visitantes en Chichén, ¿no? Y dos millones de visitantes en Tún. Vas a otros sitios, algún público. Claro. Por ejemplo, Hoxhok. Ahorita, que fui a Hoxhok, Hoxhok es un sitio precioso, ¿no? Pequeñito, pero no es una ciudad de la Llegua. Precioso, pero... una arquitectura maravillosa, ¿no? Sí, no importa cómo... Asculta. Debe tener, no sé, yo leía el libro de registro de visitantes, ¿no? No hay nadie visitando el Chichén, ¿no? Llevamos, estamos en marzo, ¿no? O sea, a lo mejor han llegado 20 y tantas personas, ¿no? O vas a... a ruinas de aquí, ¿no? Sí. Pues pone que cuántos visitas, por ahí tengo los perfumes de estudios, en gráfica de visitantes, unos años, ¿no? Y ves, ¿en aquella provincia están dentro de la ciudad? Están en el pueblo, es que es el pueblo, es la hacienda, el pueblo, que se llama a ruinas de aquí, y tienes, pues las casas del pueblito, la gran plaza, y la iglesia está sobre una pirámide, y atrás en la iglesia, está ahí mismo, y la gran plaza, y en una ciudad enorme, ¿no? ¿Con qué quieres cerrar? Que nos va a quedar un poco de tiempo, yo sé. Eso es la pregunta que vamos a hacer, vamos a hacer tres minutos, todo, para cerrar. Entonces, ¿con qué quieres cerrar? Con la... el tema de la agenda compartida, eso, tenemos una agenda compartida para tener... No, creo que está muy bueno el de... Si había valores, que se ponían como lo del agua, como el tal, funcionaban, porque ahora, o sea, no valoramos todos, cursos, ponemos los beneficios de la infraestructura sobre los... 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 los naturales. ¿Cómo en el diseño del hábitat puede tener un papel importante? Eso, ¿te ver con eso? Y cuando, cuando te pregunte hacia dónde va Yucatán, que es, tú dirás, va bien, va mal, va a ser un caos, va a estar muy bien, ves hacia allá, ah, no, no te veas a ir, ah, no, pues no vamos a ver, no, ¿no? Ah, no. Ah, ok. ¿Has grabado eso? Ah, no, es solo el de ahora. Es que de ella, man, sí, ¿no? Ya, ya, no, 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 Esas en las calladitas son las que deben que se hagan. Hay que tenerles miedo. de la comisión de la comisión de un delito y que Ernesto Martínez Amaro tiene dos meses, cabello largo, color café, ojos café oscuro, mide 40 centímetros. Entonces, ¿qué? ¿Y eso? ¿Aquí a dónde va? ¿Hacia dónde va Yucatán? ¿Hacia dónde va Yucatán? ¿Qué es eso? ¿Puede solo por eso? ¿Puede comunicarse el teléfono? ¿Puede solo por eso? El cierre de temas, sí, no nos la preguntamos tres minutos. Sí, por eso, pero el cierre de temas viene siendo esto, ¿no? Lo que vamos a hablar de temas. Hacia dónde va Yucatán y qué día es. De cómo recuperar la importancia de los elementos prehispánicos, ¿no? Oye, para los mayas que era lo fundamental para considerar la infraestructura y hoy en día si siguen siendo esos mismos elementos o simplemente hemos cambiado, ¿no? O sea, si era el agua, la tierra, la vegetación, cualquier otro elemento, hoy en día ¿qué tanta importancia le estamos dando a eso, ¿no? ¿Qué es parte de nuestro ADN? ¿La cultura? ¿Se lleva? ¿Talento? ¿No? O sea, pero hay que decirlo bien. Especialistas en pisos, grifería, murres sanitarios y minas. Visítanos en Avenida Líbano por 29 esquina Colonia, México. Ángulo, grado arquitectónico. Ah, que es un segundo. ¿Hace así? ¿Y yo no que tres? Y luego, ¿sabes? Ya sé, sí, es como, a ver, segundo. Hay más o hay menos, o... Ahí hablan. Ahorita, ahorita. ¿Quieres? No, no alcance, a ver, ahorita no alcance. No, está buenísimo. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura y para cerrar los temas de hoy, temas arqueológicos que estamos platicando, que estamos haciendo ahora, ¿hacia dónde va Yucatán? Con esta cuestión de conservar los valores hacia los recursos naturales sobre la infraestructura construida, lo que estábamos platicando. Bueno, va, yo creo, Yucatán a mostrar al mundo también esa relación entre sociedad y naturaleza, la importancia que hay en ese vínculo, ¿no? directamente. Creo que tiene la oportunidad de este territorio y no solamente está en el patrimonio arquitectónico del pasado prehispánico o de la época industrial, como decíamos, o del mismo patrimonio moderno, ¿no? Que la arquitectura pone de manifiesto en los pueblos y ciudades de Yucatán, sino en su población, ¿no? Ahí es donde quizá está el factor principal, ¿no? De ese tejido social que decíamos, Esa valoración y ese uso social del patrimonio, ¿no? Que implica, pues, una conexión con el pasado, una revalorización, una valoración, yo diría más bien, de esa identidad propia, ¿no? Que tiene lo maya y que tiene la propia historia de un territorio como este. Y evidentemente el patrimonio, pues, es como la punta de ese iceberg, ¿no? Ese patrimonio arqueológico, esas ruinas, ¿no? Que todavía llamamos ruinas, el uso social que pueden tener esos espacios, ¿no? De diferentes épocas, de una antigüedad, ¿no? En la ocupación humana de un territorio, ¿no? Fantástico. Y ahí está esa conexión entre sociedad y naturaleza. Y, claro, si aprendemos a vivir actualmente de esa manera, seguramente en Yucatán va a ir hacia mejores oportunidades para nosotros mismos, para los que vivimos aquí y para los que nos van a seguir, ¿no? Para nuestros descendientes, creo que es ese reje de la sostenibilidad que tiene el patrimonio, de que podemos, los grandes problemas que podemos tener en las ciudades actuales, se pueden resolver también tomando conciencia de ese valor social que tiene el patrimonio. Y digo que va más allá, como decía Julian Spratz, que hay que anteponer las personas a las piedras. Ahí está, que buenísimo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una gran oportunidad y que Yucatán es maravilloso por esto. Completamente de acuerdo. Arqueólogo Josep Ligorel, gracias por tu visita. Ha sido a todo. Muchísimas gracias a ustedes. Y explorar un poquito esas ventanas del pasado. Sí, sí, provocar aquí la plática, el diálogo entre arquitectos y arqueólogos y ya saber que estamos dispuestos, bueno, creo que cotidianamente, ¿no? Así es. En la vida cotidiana. Entonces, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Saludos a todos los que se han comunicado por aquí, que les mandan Whatsapps por todas partes. Así que es un divertimento fantástico el poder estar con ustedes aquí. Y ojalá podamos seguir dialogando. Muy pronto, claro que sí. Gracias, Yusuf. Gracias, Ángel San. Gracias a Junior en los controles. A Isa, aquí, la máster. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Con más arquitectura. ¿Sabemos bien? Sí.